La región periombilical es la que se va a colocar alrededor del ombliguito. Generalmente, en pacientes que tienen diabetes tipo 1, como ya habíamos dicho, los cuales tienen que colocarse todos los días la insulina, recaía un criterio el cual me decía que tenemos que educarle para que vaya rotando constantemente los lugares para evitar un endurecimiento de la zona de la hipodermis, evitar hematomas, evitar abscesos. Y una de las zonas que comúnmente suelen tener mucha utilidad es la región alrededor del ombligo, que es la región periombilical. Recuerden que otro criterio de la subcutánea es que no se recomienda aspirar, ya que si es que yo aspiro, es más propenso a formarme hematomas. Y que según ese estudio que ya les había colocado, que espero que lo estén leyendo, me había dicho que no existe ninguna fundamentación el cual me diga que está aprobado o que está recomendado la aspiración por vía subcutánea. Pero al contrario de lo que se creería, eso aumenta el riesgo de sufrir hematomas. Vamos a entender la importancia de la vía subcutánea a nivel de la región periombilical. Primer criterio aquí. El paciente que va a ser colocado algún medicamento en la región periombilical, tiene que estar recto. Ya, recto. Puede que esté recto de pie o puede que esté recto recostado en una posición de cúbito dorsal. La cuestión es que esté recto. Ya. Primer criterio aquí. Una vez de que me ubiqué en el ombligo, esta línea negra que yo les he colocado, que obviamente traspasa de arriba hacia abajo el ombligo, se llama la línea ALBA, que obviamente en las mujercitas embarazadas se hace mucho más notorio esa línea. Miren, aquí está la línea ALBA. Como ustedes se dan cuenta, existe una coloración un poco más pigmentada y ese es el primer criterio que yo tengo que tener en cuenta cuando voy a colocar algún medicamento por vía subcutánea. Me dice el primer criterio que no se recomienda topar la línea ALBA. Entonces, me vengo para acá y lo primero que tengo que ubicarme es la línea ALBA, que en algunas personas es mucho más notorio y en algunas otras no. ¿Cuándo es un poco más notorio? Cuando están embarazadas, básicamente. Pero eso no quiere decir que en las mujercitas que no están embarazadas, eso no quiere decir que no está ahí. Ahí está la línea ALBA. Ya, entonces, el primer criterio es que no me tienen que topar la línea ALBA. Ni acá arriba, ni acá abajo. Primer criterio, no topar la línea ALBA. Y van a decir, profe, ¿pero por qué? ¿Por qué nos recomiendan topar la línea ALBA? Porque recuerden que mi objetivo es ir a tejido agiposo, a grasa. Y como ustedes se dan cuenta, aquí, esta línea de formación, ustedes ven aquí, esta es la que me da la línea ALBA. Pero ustedes se dan cuenta que es un tejido con unas facies de prolongación muscular y aquí en esta línea no existe gran presencia de grasa. No existe gran presencia de grasa en todo el trayecto de la línea ALBA. Entonces, por ese principio es que no se recomienda colocar en la línea ALBA, porque aquí existe poca presencia de tejido agiposo. Muy bien. Ahora, segundo criterio me dice que alrededor del ombligo, tengo que hacer una circunferencia con una distancia entre el ombligo y la línea de más o menos unos 2 a 3 centímetros. Hacer una circunferencia alrededor del ombligo con una separación de más o menos unos 2 a 3 centímetros. ¿Para qué lo hago de esa manera? Para que obviamente ir a donde existe mayor disposición de grasa. Ya que si no hago esto, puedo caer en errores. Puedo picar muy profundamente aquí o muy cercano al ombligo. Y como ustedes ven aquí, el ombligo no tiene gran presencia de grasa en sus alrededores. Entonces, que si yo coloco muy cercano al ombligo, puede que el líquido se ubique en esta parte y obviamente, como es que no tiene gran presencia de tejido agiposo, me pueden formar algún absceso. Entonces, para evitar ese problema, es que se sugiere hacer una circunferencia alrededor del ombligo, más o menos una separación de unos 2 a 3 centímetros. Segundo criterio. Tercer criterio. Se sugiere colocar los medicamentos en la región periomilical siguiendo las manecillas del reloj. Miren, siguiendo las manecillas del reloj. Entonces, le voy a colocar hoy aquí, mañana acá, pasado acá, al siguiente día aquí, salto la línea alba, me le coloco acá, luego acá, luego acá, luego acá, y obviamente, no topar la línea alba. ¿Ya? Muy bien. Esos son criterios básicos que quisiera que se acuerden. Muy bien. Ahora, vamos a ver otra situación. Aquí tengo unas hojitas de insulina. ¿Ya? Y les voy a colocar de esta manera. Mirarán. Les voy a colocar la primera, les voy a colocar así. Así. Y la otra, les voy a colocar así. Les voy a colocar así. ¿Ya? Muy bien. Como ustedes se dan cuenta, las dos están haciéndose las inclinaciones o, si cabe el término, introducir la aguja en los lugares que están planteados, ¿no? Es decir, no topar la línea alba, seguir una circunferencia alrededor y el trayecto en sentido de las manecillas de reloj. Pero aquí sucede una situación. La primera jeringa está en contra de la dirección del ombligo y la segunda jeringa está a favor de la dirección del ombligo. ¿Qué es lo que les había dicho? El objetivo de esto es ir a tejido adiposo y tratar de evitar lo más cercano al ombligo porque me pueden causar algún absceso. Esta, como ustedes ven, está bien colocada a los criterios, pero la dirección de la aguja no es la adecuada. ¿Sí? Porque me van a decir, pero a verá, profe, yo sí sé colocar así como usted está colocando y no ha pasado nada. Miren lo que está pasando. Aquí, ya, miren, aquí tengo la hoja de insulina, le cojo y le pico aquí, la agujita tiene una longitud, la agujita más o menos está por aquí y el líquido me van a colocar acá. ¿Me pueden o no me pueden hacer un absceso a nivel del ombligo? Sí. Porque el líquido está aquí. Es arriba. Y mi objetivo, ¿cuál era? ¿Cuál era mi objetivo? Es colocar el tejido adiposo. Que si yo me voy en contra de la dirección del ombligo, ya, le coloco aquí, la aguja está más o menos por acá y el líquido va a llegar acá, en donde yo quiero que se coloque en la mayor cantidad de tejido adiposo. Por esos criterios es que yo les recomiendo que coloquen la aguja, la introducción de la aguja, en contrario a la dirección del ombligo. Ahora, me van a decir, pero ¿verdad, profe? Y si yo le coloco un poco más separado, le coloco ahí, es decir, le hago la incisión aquí, le coloco la aguja aquí, el líquido va a ir aquí. Sí, posiblemente esté bien, pero yo trato de evitar lo más posible estar acercándome o acercándome al ombligo. ¿Listo? Como les digo, no es que esté al 100% mal este criterio, siempre y cuando se coloque un poco más separado en dirección al ombligo. Tratar de evitar llegar lo más cerca al ombligo, pero para evitar eso, yo lo que les recomiendo es que se vayan en contra de la dirección del ombligo, con eso coloco aquí, la aguja está aquí y el líquido llega a donde yo quiero que llegue, es más, al tejido adiposo. ¿Sí? Estos son los criterios, chicos, que quiero que se quede bien clarito cuando se coloca en la región periumbílica. Recuerde, a 45 grados ya en pacientes con una contextura normal y se recomienda a 90 grados en pacientes que tienen una obesidad. El calibre de la hojita en este caso es 25G o 26G, no se aspira, cuando se coloca insulina no se aspira, por el riesgo de que puede causarse hematomas. Una vez de que se coloca, se retira, se coloca una torundita, no dar masajes, no estar aprisionando, hacer presión y no hay ningún problema. Y obviamente seguir la secuencia en dirección de las manecillas del reloj. ¿Para qué? Para no estar colocando en un solo lugar y evitar o disminuir el riesgo de atrofia del tejido subcutáneo endurecimiento del tejido subcutáneo, algún tipo de dolor en esa región. Para eso se va alternando los lugares que ustedes ya conocen a nivel de la región subcutánea o de la administración de medicamentos por vía subcutánea. Gracias. 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 Gracias.